Hola muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en SplashBite En esta ocasión me complace en presentarles el video de razones para así comprarte el Samsung Galaxy A51 Luego de haberlo probado podemos traerles este video donde vamos a resaltar las mayores virtudes de este equipo Por lo tanto si tú tienes pensado comprarte este Galaxy A51 te animo que te quedes a ver este video porque yo sé que te interesa Vamos con la intro y comencemos, yo soy Roger Asensio y sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en SplashBite Muy bien pues entonces comencemos hablando por el aspecto número 1 y es el apartado del diseño Como ustedes pueden ver aquí en el apartado del diseño vemos que es bastante peculiar Ya que si pasamos a ver por la parte trasera del equipo vemos su gran módulo cuadrado de cámaras que destaca en el diseño de este equipo El cual nos recuerda bastante a los recién presentados Samsung Galaxy S20 series Como podemos ver también por la parte frontal contamos con un diseño bastante atractivo Como todos sabemos esto del apartado del diseño es bastante subjetivo Sin embargo no podemos negar el gran parecido a sus hermanos mayores de la gama alta Y este es su primer gran punto positivo ya que el Galaxy A51 a pesar de ser un equipo de gama media Tiene un diseño inspirado en la gama alta Habiendo dicho esto pasemos al aspecto positivo número 2 del Samsung Galaxy A51 Y es que es un teléfono bastante compacto y cómodo de usar con una sola mano Y esto lo consigue reduciendo hasta lo más mínimo los bordes alrededor de su pantalla Además incluyendo una perforación en su pantalla para de esa manera alojar la cámara frontal De esa manera conseguimos una pantalla bastante grande y un teléfono bastante compacto Por lo tanto si tu eres de las personas a las que no les gustan los teléfonos bastante grandes Pues quizás deberías de considerar ver el Galaxy A51 Ahora bien hoy pasemos a la razón número 3 por la cual deberías comprar del Samsung Galaxy A51 Y es el apartado del software Si, este Galaxy A51 viene de serie con Android 10.0 Y la última versión de la capa de Samsung Hablamos de One UI en la versión 2.0 Esta última versión de la capa de personalización es la misma que traen los Galaxy S20 Por lo tanto en cuanto a software vas a contar con las mismas funciones en la capa de personalización Como por ejemplo la opción de poder activar los gestos para de esa manera poder navegar con gestos a través del sistema Otra función muy interesante es la pantalla Edge Con la cual puedes tener aplicaciones desde un costado Y muchas otras más funciones que solamente incorporan los nuevos equipos Galaxy de Samsung Muy bien amigos hoy pasemos a la razón más importante de todas por la cual debes comprarte este Galaxy A51 Y es que te suscribas a este canal Vamos amigos dale like a este video y suscríbete si te está gustando este contenido Muy bien ahora si pasemos a la verdadera razón número 4 para comprarte el Galaxy A51 Y es su buena calidad de pantalla Este smartphone cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas a resolución Full HD Plus Quiero mencionar que el tipo de panel es Super AMOLED Por lo tanto aquí si vemos una superioridad en cuanto a la competencia Ya que la mayoría de fabricantes en la gama media te ofrece paneles IPS A diferencia de estos mencionados anteriormente los paneles Super AMOLED te ofrecen unos jugadores bastante vividos Y unos jugadores bastante saturados Además quiero destacar que gracias a tener un panel de tecnología OLED Contamos con muchas otras tecnologías como por ejemplo el Always On Display Y además el tener el lector de huellas debajo de la pantalla Muy bien hoy pasemos a la razón número 5 para comprarte este Samsung Galaxy A51 Y es su gran pack de cámaras Como ustedes pudieron ver en la review que le hicimos a este Galaxy A51 Ahí alabamos su buen manejo del HDR Sin duda esta cámara de día es bastante excelente Y esto lo conseguimos gracias a la versatilidad de todos sus lentes Este smartphone cuenta con 4 cámaras Cuenta con el lente principal Un lente gran angular Un tercer sensor dedicado a la profundidad Y de último contamos con un sensor dedicado a la fotografía macro Como ustedes pueden observar contamos con un pack de cámaras bastante versátil Para ser un smartphone de gama media Muy bien hoy pasemos a la razón número 5 para que te compres este Samsung Galaxy A51 Y yo le llamaría todos esos apartados extras Veamos Primeramente este Galaxy A51 cuenta con la entrada de jack 3.5 milímetros para audífonos Como todos sabemos poco a poco esta entrada se está perdiendo con el paso de los años Y a día de hoy los gama altas no le incluyen Y hay mucha gama media que se están incorporando a esa vertiente Sin embargo la A51 aún mantiene el jack Además otro apartado que también quiero destacar es que este Galaxy A51 cuenta con el chip NFC A día de hoy pocos son los gama media que incorporan este chip Por lo tanto si a ti te gustan los pagos móviles Puedes elegir el Galaxy A51 ya que si incorpora esa tecnología Y bien que te han parecido las razones de compra del Samsung Galaxy A51 Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios Y si crees que se me ha olvidado alguna también coméntala Te recuerdo que el día de mañana vamos a sacar el video de razones para no comprar el Galaxy A51 Así que activa la campanita y estate pendiente cuando salga este próximo video También te recuerdo que puedes ver el review completo del Samsung Galaxy A51 aquí en el canal Te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción Y bien esto ha sido todo por este video Si te ha gustado puedes apoyarnos dejando un like y suscribiéndote a este canal Síguenos en todas las redes sociales que te están apareciendo en tu pantalla Y abajo en la descripción En especial tenemos que nos bajar a seguir a Instagram Ya que ahí todos los días pero absolutamente todos los días Estamos subiendo información acerca de este maravilloso mundo de los smartphones Antes de irme quiero saludar a nuestro amigo Natax Que nos dejó un saludo en el anterior video Además también un saludo a nuestro amigo Renzo Doki Que también nos dejó un mensaje en el anterior video Y también a nuestro amigo Rodrigo Bautista Si tú al igual que ellos quieres que te saludemos en un próximo video Mándanos un mensaje a Instagram para que aparezcas en el próximo video Eso ha sido todo por este video Nos vemos en la que sigue en un próximo video más aquí en Splashback Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!